Si puso este botón de aquí, empieza una cuenta atrás de 5 minutos y comienza a viciar, si eso no lo queremos. A ver si lo has entendido. Pulsar el botón. ¡No! He dicho que no, que es una tontería, no lo pulses. A ver si lo has entendido ahora. Si pulso el botón, empieza el programa, pues pulso el botón. ¡No! Yeah, I want it and I need it to make a million. Yeah, I love it. I'm a fucking rockstar.